Muy buenas queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy lunes 17 de febrero en el que como todos los días la Iglesia celebra la memoria de los santos, los santos que nos acompañan en nuestro camino espiritual y el santo que celebramos el día de hoy son los santos fundadores de la orden de los siervos de María estos eran siete amigos, comerciantes de la ciudad de Florencia en Italia se llamaban Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan y pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen que había en esa ciudad y poco a poco ellos se fueron dando cuenta de que tenían un llamado más grande y decidieron vender sus pertenencias y dedicarse a la vida de oración se fueron a un sitio llamado el Monte Cenario a rezar y hacer penitencia y el día 15 de agosto cumplieron su idea y también el 8 de septiembre otra fiesta mariana día del cumpleaños de la Virgen decidieron poner por obra su iniciativa se propusieron propagar la devoción a la Madre de Dios y le pidieron también a ella que les ayudara a convertirse siempre de sus miserias son los llamados siervos de María o servitas así es el nombre de esta congregación y pues es muy importante ver el ejemplo de estos santos hoy creo que nos ayuda porque primero eran una comunidad eran varios no estaban solos esto nos recuerda que el camino a la santidad lo hacemos en comunidad y por otra parte la importancia de acudir a la intercesión de la bienaventurada Virgen María con ella pues el camino de la santidad es expedito es fácil, es diferente bien, bajo el ejemplo de ellos podemos escuchar el evangelio para hoy tomado de Marcos capítulo 8 versículos 11 al 13 y dice se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba le pidieron un signo Jesús dio un profundo suspiro y dijo ¿por qué esta generación reclama un signo? en verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús en este evangelio vemos un par de actitudes contrastantes que nos pueden llamar la atención por una parte esto de pedir un signo muchas veces nosotros podemos también entender esta tentación la tentación de exigirle a Dios pruebas de su cercanía con nosotros que nos manifieste del modo que sea lo que nosotros mismos deseamos ver que nos compruebe si esta decisión fue correcta si esta empresa, si este negocio o esta iniciativa tiene sentido y a la larga si nosotros nos bueno nos ponemos a pensar lo que importa no es tanto que Dios haga lo que nosotros le pedimos sino que nosotros podamos hacer lo que Él nos pide por tanto el signo tiene sentido también cuando el Señor mismo lo envía y por otra parte también llama la atención como la aparente dureza del corazón o sea con la que Jesús le responde dice no se le dará un signo a esta generación los dejó, se embarcó de nuevo porque Jesús entiende que ellos tienen una disposición equivocada una dureza y frente a la dureza responde de una manera que nos puede también sorprender pero lo que busca con esto es sacudir esa terquedad de estas personas que solo buscan saciar su curiosidad y no realmente hacer la voluntad de Dios hoy podemos pedirle al Señor esa gracia Señor que yo viva de fe que yo haga lo que tú me pides que yo sepa que en el cumplimiento del pequeño deber diario de las acciones sencillas de mi vida estás tú a mi lado y no tenga necesidad de exigirte reclamarte o pedirte signos extraordinarios que Dios los bendiga y que tengan un estupendo día gracias 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 gracias